Seguimos, vamos adelante, vamos a la actualidad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, está con nosotros para hablar de esta crítica al proyecto del gobierno por elección de dos días. Gracias. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Un gusto acompañarlo hoy día para conversar un poquito de la realidad del comercio, no solo de Santiago, sino que de Chile, como se lo hemos dicho a nuestras autoridades también a lo largo de estas conversaciones durante estas semanas respecto a lo que podría ser ese feriado de elecciones de octubre. Bueno, este feriado de elecciones de octubre calcería con estos dos días, ¿no es cierto? Un poco esa es la iniciativa. Y ustedes nos ven con buen ojo esto precisamente por cómo está el comercio hoy en día. ¿Por qué no hablamos de eso para empezar, para comenzar? Por supuesto, Julio César. La verdad es que nosotros nunca hemos cuestionado el mecanismo. La verdad es que es el Vélez quien, por supuesto, propone cómo se llevarían adelante elecciones. Nosotros hoy día lo que estamos cuestionando es el feriado obligatorio sobre el cual empezaría el día domingo porque, como bien saben, la propuesta hoy día habla de funcionar de forma normal el día sábado. No hacía el día domingo con un feriado obligatorio que, valga la redundancia, obliga a comercios administrados bajo la misma razón social a cerrar. Entonces, acá, Julio César, creo que la consulta es por qué si el día sábado vamos a poder votar de forma normal con el comercio funcionando de forma normal, el domingo no se puede funcionar. Entonces, el mecanismo, reitero, no está siendo cuestionado para nada. Solo el funcionamiento del comercio. Nosotros hemos planteado, dentro de los argumentos, entregado a las autoridades, la situación también de regiones. Recordemos que hoy día concentramos en la región metropolitana 8 millones de habitantes, pero el resto hoy día es Chile. No nos olvidemos de esa realidad y este proyecto no tiene pertinencia regional. Estuve hace algunos días en Copiapó y un par de semanas también en el sur de Chile conversando con comercios afectados y viendo una triste realidad del comercio. Del comercio hoy día que opera en galerías comerciales, en strip center, en centros comerciales también y los famosos caracoles que también los vemos en Santiago. Pero en regiones, estas son muy comunes, muy comunes verlas y que funcionan muy bien. Ahora, nuestra preocupación, Julio César, tiene que ver con la vacancia comercial que hemos podido ver en estas galerías muchos locales desocupados que, por supuesto, que preocupan. Entonces, cuando hablamos de un feriado que no nos puede dejar funcionar de forma normal, es ahí donde nos hace ruido y donde nosotros decimos que el comercio de Chile no merece más malas noticias como esta. Aquí hay una idea de fuerza que yo creo que es importante rescatar. A ustedes no les parece el feriado, pero puede ser dos días las elecciones sin problema. Lo que a ustedes les molesta es que haya uno feriado. Exactamente, exactamente. Y nosotros también, dentro de los argumentos que hemos entregado hace varios meses, Julio César, yo creo que es importante recordar que esta es una discusión que traemos hace varios meses producto de lo que fue el 17 de diciembre, las pérdidas que generamos. Recordar también que estimamos las pérdidas solo el día 17 de diciembre en 7.700 millones de pesos, una semana previa a Navidad también. Sin olvidar el número de pymes que se ven afectadas. Acá nosotros también hablamos de qué pasa con nuestros vecinos. Miremos hacia el lado. Hoy día Argentina funciona de forma normal durante sus elecciones. Entonces, creo que por allá tiene que ir la discusión. Lo planteábamos también hace varios meses atrás, cuando hablábamos de avanzar sobre democracias modernas, lo que pasa en otros países, sin necesariamente viajar tanto, sin solamente mirar Europa, sino que lo que pasa en la región, con nuestros vecinos, cómo ellos funcionan. En su minuto, Julio César, también las autoridades y la ministra nos lo comentó. La verdad es que se argumentaba el escaso tiempo para mantener esa discusión para el 17 de diciembre. Y también se nos dijo que conversáramos la próxima oportunidad. Y esta es la próxima oportunidad. Llegó la próxima oportunidad para hablar hoy día de democracia moderna, hablar a largo plazo. Tenemos un sinnúmero de elecciones también hacia adelante que podrían afectar el buen funcionamiento del comercio. Julio César. Bueno, a ver, ya queda mucho más claro, ¿no es cierto?, que lo que a usted le interesa es que no sea feriado. Lo que a usted le interesa es, si en dos días, poderle dar permiso a los empleados para que puedan asistir a votar esas dos horas, ¿no es cierto?, y ustedes pueden seguir trabajando, ¿no? Sin duda, sí. A ver, nosotros hay propuestas sobre la mesa también respecto a los permisos que se puedan generar. También estuve en su oportunidad, revisamos junto a CERVEL y respecto a los reclamos que pudiesen haber existido en elecciones anteriores, y la verdad es que no existen reclamos al respecto por problemas para poder ir a votar ese día. Acá hay algo importante, Julio César, que yo creo que siempre y en estas últimas conversaciones también lo he señalado, es darle a conocer a la opinión pública que los grandes centros comerciales hoy día están compuestos en un 80% por pymes, y déjenme explicarles por qué, porque hoy día vemos, claro, grandes tiendas, por supuesto, que están las tiendas anclas, pero el resto son pymes, y de hecho, tenemos también emprendimiento. El emprendimiento hoy día, bueno, todos sabemos y hemos recorrido los centros comerciales, los pasillos donde podemos comprar accesorios para celulares, para la corriente, etc. Entonces también hay emprendimientos ahí y no nos olvidemos de estos actores en esta discusión, Julio César. A ver, ¿y qué está pasando con el comercio, dice usted, en el país? Hablaba de regiones, hablaba de las galerías. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes hoy día? Bueno, ya arrastrábamos hasta enero 20 meses con ciertas muy negativas, y ahí el tema económico, sin duda, es uno de los factores que ha afectado al cierre de muchas, muchas pymes de nuestro país, pero también el tema de seguridad, recuerde que es una de nuestras banderas, el tema de seguridad, y hemos venido levantándose muchísimo tiempo el tema de seguridad y lo que pasa con el comercio ambulante, específicamente en las regiones, que lamentablemente sigue siendo muy preocupante. Y aquí haciendo el link con este feriado, lo que hacemos también, Julio César, y tuvimos como argumento, es que nosotros al cerrar, hoy día, lo que hacemos es entregarle esos espacios a el comercio ambulante. Entonces también creo que es importante considerarlo, regiones no lo está pasando muy bien, hoy día la vacancia comercial ha seguido creciendo, miremos lo que pasa en Valparaíso, estuvimos hace muy poquito en Copiapó, Puerto Montt también es muy preocupante de la situación, y por supuesto que termino siempre en Santiago Centro, comuna donde tengo la suerte de vivir y ver lo que pasa día a día con nuestro comercio. Es un tema de seguridad, es un tema también de que cambian los hábitos de compra, hoy día se compra mucho por redes sociales, por internet, a través de las páginas, también vemos como el comercio más grande también se está chicando, las multitiendas también. Bueno, el comportamiento ahí del consumidor ha cambiado desde el estallido social, Julio César, el tema de seguridad hoy día creo que es la variable que se prioriza frente a salir a comprar, la verdad es que los horarios también de los consumidores ha cambiado, entonces hemos tenido que adaptar también el funcionamiento. En región también, y yendo un poquito, linkeándolo nuevamente con el feriado de octubre durante elecciones, tenemos que entender hoy día que los consumidores de regiones son muy distintos a los consumidores de Santiago. Los centros comerciales hoy día que cuentan con supermercados en su interior, por ejemplo, funcionan como centro de abasto para localidades vecinas. Lo dábamos como ejemplo, por ejemplo, en el caso de Temuco, donde, no sé, emprendimientos y pymes de Melipeuco compraban durante el fin de semana, se abastecían durante el fin de semana en el supermercado que se ubica en el centro comercial. Entonces, porque por supuesto, dada la distancia, es mucho más fácil y mucho más cómodo hacerlo el fin de semana. Entonces, ahí como puede ver, el comportamiento es muy distinto a lo que vemos en Santiago. Así es. ¿Y en Santiago? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en el comercio en Santiago? Bueno, las cifras no son muy buenas, pero si bien trajimos ahí, veíamos hace un par de semanas, cifras algo más positivas, pero también yo creo que es importante, y lo hemos dicho, ser cautos nos quedan aún varios meses para poder seguir evaluando, pero la verdad es que esperamos que, bueno, que hoy día estas cifras cambien de aquí a lo que queda de este año. Pero, por supuesto que hoy día, nuestra preocupación hoy día tiene mucho que ver con la ocupación de los espacios públicos, la ocupación de estos espacios por el comercio ambulante, competencia desleal, sin duda, que afectan también al funcionamiento de este comercio. Miremos lo que pasa, Julio César, en el centro de Santiago, cómo el comercio ambulante se toma en las calles y termina hoy día también disminuyendo el flujo de consumidores en el centro. Es muy, muy lamentable ver hoy día la cantidad de locales comerciales desocupados, locales históricos donde todos íbamos a almorzar, donde todos íbamos a comprar accesorios, ropa. Hoy día es lamentable, pero eso tiene que ver mucho también con la inseguridad que hoy día vemos. Lo decíamos en una reunión hace algunos días con el subsecretario de Prevención del Delito, creo que la crisis de seguridad que hoy día atraviesa nuestro país está traspasando los distintos sectores. ¿Y eso hace que la gente vaya a otros lugares? Tiene mucho que ver con el cambio en el comportamiento de compra también. Por supuesto que se escogen lugares más cerrados, lugares más seguros, cambian los horarios también y la forma de transporte también. Entonces creo que son variables que se consideran al minuto de elegir dónde comprar, cuando comprar, por supuesto, también. Yo creo que como cualquiera de nosotros buscamos horarios específicos donde quizás tengamos mayor luz, donde tengamos menos influencia del público para poder hacerlo de forma tranquila. Entonces claramente esto influye. Acá lo hemos dicho también cuando hablamos de nuestra encuesta de victimización, Julio César, y mostramos una de las variables que muestra y que mide un poco la aparición del comercio ambulante en cercanías del comercio formal. Vemos que la percepción también de los consumidores cambia respecto a la presencia de comercio ambulante. Es decir, el flujo de consumidores baja cuando tenemos más comercio ambulante. Y eso por supuesto que es perjudicial para el comercio establecido porque dejan de vender los comercios establecidos. ¿Y las barberías? ¿Qué le puedo decir? Ya lo hemos dicho. ¿Qué pasa con las barberías? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de las barberías? Es que la verdad es que hay por todos lados, hasta en las tomas. Yo creo que lo hemos también conversado a través de nuestro observatorio de comercio ilícito de seguridad. Hoy día el crimen organizado también está siendo muy complejo. Y sabe que lo más preocupante, Julio César, que también nosotros visibilizamos a través de nuestra encuesta de victimización, es la no denuncia. Es una cifra negra que no tenemos hoy día. Por ejemplo, en el caso de extorsión, en el caso de robo. Hoy día, lamentablemente, no están denunciando. Y esa cifra negra no nos ayuda a avanzar. Y por eso es que hemos buscado, a través de este observatorio de comercio ilícito de seguridad, avanzar sobre iniciativas junto a las autoridades. Ahí yo creo que ustedes han visto el trabajo que tenemos junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, como es el Fono Denuncia. Hemos impulsado esa iniciativa para que el comercio utilice esa herramienta para denunciar extorsiones, robos, presencia de comercio ambulante también. Entonces, hemos estado en ese trabajo, Julio César, porque sin duda que necesitamos hoy día levantar cifras para saber hacia dónde vamos, tener una hoja de ruta y también dónde deben estar puestos los recursos, Julio César. Claro, los hábitos van cambiando. También las ciudades van cambiando. Antes mucha gente iba al centro porque no encontraba en sus comunas los servicios que había en el centro. Hoy día, al parecer, también las comunas cada vez más habilitan todos los servicios para las personas. La gente trata de buscar trabajo. Bueno, hay menos trabajo en el centro también, pero trata de buscar trabajo en los centros de sus comunas, de sus propias comunas. Entonces, algo que en Santiago era bien particular y especial, hace 15 años, 20 años atrás, y uno viajaba a otras capitales y eso no ocurría, o ya se estaba acabando, también le ha tocado un poco más tarde al centro de Santiago. Yo creo que hay una cuestión de seguridad que es evidente, hay una cuestión de tipos de compras que son diferentes hoy día a través de las redes sociales, del e-commerce, pero también a través de costumbres que son diferentes, donde el comercio también tiene que irse adaptando a esas nuevas costumbres. Sí, sin duda, Julio César, déjeme comentarle que la verdad es que el centro de Santiago, históricamente, para nosotros, digo nosotros, como Rapa Nui, usted muy bien sabe que soy Rapa Nui, y la verdad es que cuando viajábamos de la isla, y esto es una anécdota, cuando viajábamos de la isla, sí o sí teníamos que pasar por el centro de Santiago. ¿Por qué? Porque encontrábamos todo, muy fácil. Hoy día, lamentablemente, eso no pasa. Y eso es un cariño ahí que uno tiene también por estos espacios, pero que también termina encontrando de alguna forma los servicios, los productos que uno encuentra en un solo lugar. Y eso también creo que los centros comerciales, de alguna forma, nos han ayudado a facilitar nuestra vida, en donde podemos encontrar supermercados, podemos encontrar servicios en general, productos. Y hay centros comerciales acá, 4, 5 kilómetros, menos 3 kilómetros, están uno al lado de otro. Muchos centros comerciales. Sí, Elía, mire, sabe que en región, también terminan siendo un actor relevante, porque también acercan muchos servicios y muchos productos que no tenían las regiones. Entonces, la verdad que tratamos siempre de poder visibilizar esta situación y la figura que tienen también en regiones, porque es interesante el fenómeno, es muy distinto a lo que se vive en Santiago, los centros comerciales están en el centro establecido. Entonces, la verdad es que ese consumidor también es muy distinto. Es muy distinto. ¿Y si ha tratado, por ejemplo, de recuperar sectores a través de un esfuerzo público-privado, a través de buscar alternativas, por ejemplo, para poder seducir a algunas personas que quisieran invertir en un sector del centro de Santiago, que el Estado se pudiera comprometer a darle seguridad, una normativa diferente, no sé, premios en materia de impuestos, no sé, tratar de seducir capitales para que puedan invertir en algún sector en una conversación pública-privada que haga de esto algo más factible, como uno ve en otros lados. Por ejemplo, en Santiago hay tanta casa abandonada. Vemos que están todos los días sacando gente de casa abandonada, lugares donde se podrían hacer departamentos para estudiantes, con pequeños centros comerciales abajo, con restaurantes, con lavasecos. Cuando uno viaja por Europa, por algún lado está lleno de esos lugares donde los mismos estudiantes trabajan en esos pequeños comercios. Yo creo, Julio, que tenemos ahí, hay muchas experiencias de las cuales podríamos aprender, pero en la sinceridad de esta conversación, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de conversar sobre incentivos, por ejemplo, que yo creo que son una muy buena herramienta para avanzar sobre la recuperación de espacios públicos. Si mirábamos nosotros hace un par de semanas el centro de Valparaíso, por ejemplo, hay un sinnúmero de edificios hoy día que están votados, literalmente, y queda mucha pena, porque podríamos hoy día recuperar espacios hoy día identificando vocaciones productivas distintas para una zona, hablar de tecnología, la zona tecnológica de una ciudad, por ejemplo, pero creo que hoy día no están las voluntades para avanzar sobre incentivos como esos, incentivos tributarios, por ejemplo. Pero yo creo que sí hay esfuerzo de ambos lados, faltan, faltan, pero hoy día vemos el impulso que se ha generado para barrios comerciales también, he conocido la experiencia de muchos de ellos, aprovecho también la oportunidad de comentar de un gran trabajo que existe en el caso de Viña del Mar, Barrio Poniente, un tremendo proyecto que existe, y ese es un proyecto impulsado por privados para... Saludos a Chiche Cuadra, el mejor restaurante de Viña del Mar. Así es. Ah, donde transmitimos... Pero qué buen dato acaba de entregar, Julio. Muy buen dato, Julio. Te sabe que he dividido también. Donde nosotros vamos a transmitir todos los febreros al Barrio Poniente, tratando de estimular, con una conversación abierta con las pymes, con el comercio local, con los restaurantes, con las pastelerías, cafeterías, zapaterías, sastrerías que todavía ahí conviven. Lo sé. Lo sé, Julio. Se hace del trabajo ahí que hacen también. Así que agradecer esa vitrina que generan a ese tremendo equipo que está causado por Javier en Barrio Poniente. Y volviendo un poco a la pregunta, yo creo que existen experiencias de las cuales podríamos conversar para poder traerlas a Chile. Y no nos olvidemos también de lo que está pasando en Barrio Meig. Hace algunos meses nos acercamos a conversar con ellos, conocer su experiencia. Y la verdad es que tenemos un trabajo interesante también. Ellos también junto a la Universidad Católica para la recuperación de espacios públicos. Entonces, creo que hay muchas ideas en la mesa en las cuales podríamos avanzar. Bueno, interesante conversación. Me quedo así con lo primero que conversamos para hacer un cierre. ¿No es cierto? Que ustedes no están en contra del mecanismo los dos días. Lo que sí ustedes hacen un llamado a atención que como está el comercio hoy día no sería bueno, ¿no es cierto? Que uno de estos días fuera feriado. Yo eso en detalle. Yo creo que el comercio, como lo dije anteriormente, no merece más malas noticias como esta, no merece hoy día de leyes discriminatorias como esta. Creo que tenemos que avanzar hacia democracias modernas y mirar lo que pasa hacia el lado sin afectar a nuestras pymes del comercio, Julio César. Oye, ¿con qué ojos ve la cámara los molchinos? Hoy día, en el caso de la figura de los molchinos, la verdad es que... El otro día fue una zona rural y al frente de la plaza había un molchino. No, o sea, hay un crecimiento exponencial de ese modelo. Hoy día, claramente, se establecen formalmente en cada una de las comunas donde están. La verdad es que también entendemos y sabemos que deben cumplir con cada uno los permisos. Eso es... Básicamente, entendemos que funcionan bajo la normativa legal de Chile, al igual que cualquier otro comercio. ¿Pero se puede competir bien con el molchino? ¿Estamos viendo lo de guachipato? ¿Estamos viendo otras cosas? ¿Se puede competir? Yo creo que encontrando la fórmula que ellos utilizan, sin duda. Esto habla un poco también de las formas en que trabajan, de la forma que hacen comercio también. Creo que tiene que ver con la metodología que utilizan. Si nosotros tuviésemos un trabajo asociativo hoy día en Chile, y no solo en el comercio, sino que en los distintos sectores, créame que se podría. Mire el ejemplo hoy día de cómo viajan los chinos. Viajan normalmente en grupo. ¿Y eso por qué? Porque tiene hoy día economía a escala. Entonces, creo que por ahí debe ir la discusión y nosotros entender como país que el trabajo colaborativo trae muchos beneficios. Aquí muchos editores dicen al comerciante chino hay que exigirle un poco más. Sí, dice, son súper malos para dar boletas. Punto uno. Dice un editor como para aportar, no para aportillar, dice, porque el enunciado es al comerciante chino hay que exigirle un poquito más. Para empezar, son súper malos para dar boletas, dice. Punto uno. Una exigencia que cualquier comerciante chileno tiene muy arraigada porque le teme a las multas. Sí, yo creo que ese es un muy buen aporte. Yo creo que la fiscalización es algo que también siempre hemos nosotros impulsado desde el comercio. creo que hay servicios de impuestos internos, tiene un trabajo importante importante que hacer, pero la fiscalización debe ser igual para todos, Julio César. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Julio César. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la pausa. Hola, vamos a la pausa.